La Corporación Cultural Entre Letras y Melodía celebra este miércoles 21 de marzo el Día Mundial de la Poesía y lo hace con un reconocimiento a poetas barranqueños por su aporte a este género literario. El licenciado Marcelio Madera Conde explica en qué consiste esta jornada. Nosotros vamos a celebrar el Día Mundial de la Poesía con jóvenes, niños jóvenes en la Biblioteca Galvis Galvis. Aquí vamos a tener la presentación a las 5 de la tarde con nuestros poetas y poetas que vienen de Bogotá, de Bucaramanga y Santander tiene un sitio que se llama Curití, que es un centro poético por naturaleza. Ese grupo de poetas van a llegar acá a Barranca Bermeja. La actividad principal está convocada para las 5 de la tarde de este miércoles en el auditorio principal de la Biblioteca Alejandro Galvis Galvis. La idea es invitar a todos los intelectuales, a estos que aman y apoyan la poesía, que nos acompañen mañana a las 5 de la tarde. Se espera la participación de amplios sectores de la población en este encuentro con la palabra para celebrar la fiesta de la poesía. Si pudieran... Si pudieran...